Música Existen estudios que indican que algunas mujeres no están capacitadas para ejercer una maternidad amorosa y madura que vele por la seguridad y el bienestar de los hijos. Esas mujeres se caracterizan por un nulo instinto maternal que les impide cumplir con su rol materno. Bueno, pero mejor vamos a ver el caso que nos envía Tania y Reina. ¿Para qué limpió bien? Si al cabo ese viejo sucio, ni lo nota. Voy a ver qué hay aquí para mí. Ya llegué, pues. ¿Ya quieres cenar, patrón? No. ¿Sabes qué? Hoy quiero otra cosa. Véngase para acá. Véngase para acá. Ey, pero usted ya sabe que si quiere sexo, me da 200 pesos más aparte de mi sueldo. Oye, ¿cuándo te he dejado de dar, mamacita? Siempre que me dejas hacerte cositas, cuando hacemos travesuras, te doy hasta más. Ay, es que usted se pasa, patrón. Yo nomás soy su sirvienta y usted me usa cuando se le antoja. Ahora que sí me reconociera como su mujer, pues ahí hasta gratis. ¿Tú quieres casarte conmigo, verdad? No, hombre, estaría loco. ¿Para qué? Me sale más barato así. ¡Suélteme! ¡Suélteme, déjeme! ¡Suélteme primero! ¡Primero el dinero! ¡Suélteme! ¡Está bien! ¿Cuánto quieres? A ver. ¡Mira! ¿Sabes? Hoy estoy de muy buen humor porque vendí todos los animales y traigo harto dinero para comprarte muchas noches. Tú me mi vida. Y ahora sí, como dicen, a lo que te traje, chencha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡¡Mmm! ¡Mmm! 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 ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí? Te esperaba hasta el domingo. ¡Me largo! ¡Me largo de aquí! ¿A dónde? ¿Y tu hijo? ¡Lejos! ¡Me voy a ir lejos! ¡Hacer una vida nueva! ¡Ya estoy harta de esta miseria! Pero tu hijo te lo llevas, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Te lo regalo, mamá! ¿Qué? ¡Oye, no! ¡Yo ya estoy vieja y pobre! ¡No te vayas así! ¡Adiós! ¡Adiós, mamá! ¡Oye, no, hija! ¡No! ¡No, hija! ¡Por favor, escúrchame! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡No te vayas así! ¡No te vayas! Irma, ¿dónde está? ¿Dónde está su hija, eh? ¡Irma! No sé. ¿Dónde está? ¡No me dijo anoche! No me dijo a dónde iba. ¡Su hija me robó, señora! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe? La voy a buscar. Y nomás que la encuentre, se le va a aparecer el diablo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Para acabarlo de apolar, tienes harta calentura. ¡Dios mío! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! Ya no me vuelva a poner esas malditas... Ya no me las vuelva a poner. Ya no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estoy embarazada! Y es ese maldito viejo asqueroso. ¡Me embarazó! ¡Me embarazó, Ale, feliz! ¡Y ya no me puedo regresar! ¿Por qué me meten a la cárcel? ¿Qué es esto? Ya me queda bien. ¡Ay, Ale! ¡Ay, ahora que iba a ser mi vida otra vez! ¡Vacé mi vida! ¡Pero es tan... ¡Engendro, engendro de la fregada! ¡Salté! ¡Salté de ahí! Hubieras ido. A mí no me afecta. ¿Tú crees que después de 25 años de vivir juntas me puede importar el qué dirán o el qué no dirán? No, mi amor. Pues a mí siempre me indigna no poderte llevar a las reuniones de los maestros. Que me vean como bicho raro o que lancen risitas a mi espalda. Si se enteran de nuestra relación, te corren. Ya sabes cómo son en esa prepa. Van a suponer que vas a acosar a todas las alumnas, aunque las ignores. Tenemos como un estigma, pero pues ya lo sabemos y ni modo. Pues sí. Me correrían enseguida sin importarles que sea una de las mejores maestras. Lo único que vigilan es con quién me acuesto, aunque ya lo supongan. Espera. ¿Quién es? ¿Quién es? Buenos días, señorito. Ando buscando trabajo. No necesitan que les lave ropa o los trastes o... Yo sé hacer de todo. Pues no, no. Por ahora no. Oye. ¿Quieres comer algo? Pues sí, la verdad, sí, gracias. Pues pásale. Pero estás embarazada. ¿Cómo andas trabajando así? Ni modo que no, no tengo a nadie. Pues sí. Ya sabemos cómo se las gastan los hombres. Pásale, muchacha, pásale. Ándale, ahora te damos algo de comer. Pásale, siéntate, ándale. Déjame apagar el cigarro. Pásale. Mira. Las mujeres debemos estar unidas para pelear nuestros derechos. ¿Sabes por qué es la marginación femenina? Por nuestra resignación. ¿Qué? Uy, Dios. ¿Quieres un plátano? ¿Eh? Mira, yo creo que tienes que exigir el apoyo del padre de tu hijo. Si quieres, nosotras te ayudamos. No, patrona. El desgraciado me quiere meter a la cárcel. Y pues como ahora tiene tanto poder en el pueblo, pues yo más bien salí huyendo. ¿Cómo? ¿Y dónde estás durmiendo? Aquí, en la terminal de camianas. Nosotras tenemos un cuarto vacío aquí, en la azotea. Si quieres, mientras nace tu bebé, te lo prestamos. No, ¿ya cambia de qué? De nada. Es por solidaridad femenina. No, no. No, yo la verdad, yo no le entro a eso. ¿A qué? No, mejor no. Ustedes son manfloras y a mí no me gusta eso. Si quieren que yo le entre, la verdad, yo no le entro a esas cosas. Mira, somos lesbianas, pero la relación es entre nosotras y nadie más. Y sobre todo sabemos respetar. Nada más te ofrecemos el cuarto, porque es terrible que en tu estado duermas en una terminal y no tengas ni qué comer. O sea, por... por... cuatitas. Pues sí. Pues sí, entonces sí. ¿Tiene llave ese cuarto? Sí. ¿Sabes, muchacha? Debería ser menos desconfiada, ¿eh? Seguramente has sufrido mucho, ¿verdad? Pues sí, mucho. Pero aquí ya se sienten mejor las cosas. Voy a traer unas cobijas y el radio pequeño, ¿sí? Anda. Son ustedes tan buenas. Gracias. Gracias. Por acá. Sígueme. Viejas idiotas. Nomás que se descuiden y me las friego. ¡Oh! 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 Ya viene. Ya van a ser. ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No mal, yo! ¡No te asfixio! ¡Cállese! ¡Cállate! Que te calles, te digo, cállese Ahora no hay nadie Y que al fin y al cabo estas manfloras nunca van a poder tener hijos Ay, les dejo ese regalito Y que les aproveche ¿Te interrumpo? Es que la muchacha no ha bajado de la azotea a comer algo ¿No se habrá puesto mal? Voy a verla Vamos Ay, ojalá esté bien Porque si le pasó algo no sabemos ni su nombre Pues ojalá no Ya ves, eso nos pasa por solidarias ¿Se puede? ¿Se puede? Dejó a su hijo Y ahora Hay que cargarlo, pobrecito Nada más Por Dios Y las bestias abandonan a sus cachorritos Mira, es niña, mira Ay, qué hermosa Mira, 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 se chupa el dedo, debe tener mucha hambre Ya, ya, ya ¿Qué vamos a hacer? ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Ya, ya, a ver, a ver ¿Qué decías de la suprema esencia femenina? Del instinto maternal al que debíamos renunciar nosotras Nos vamos a quedar con esta nena Es que ¿Tú crees que esté bien quedarnos así con ella, así, nada más? Pues sí Denunciamos esto seguro que la van a llevar a una casa hogar Y nunca nos la van a dar en adopción a nosotras Esa mujer la abandonó aquí Pudo morirse aquí Y a nadie se le hubiera mortificado Claro Claro, es nuestra Es nuestra, eres nuestra, mi amor Dios nos la mandó Ajá Ahí voy ¿Y tú a qué vienes aquí? Mamá No me siento bien, no me reciba así Estoy enferma ¿Y tu hijo? ¿Dónde está? Se me murió Bueno Ya ni qué Mamá, préstame dinero Me quiero ir a los Estados Unidos Yo no quiero estar en este pueblo mugroso mucho tiempo No, no puedes estar por ladrona Don Aurelio te anduvo buscando para meterte a la cárcel Por eso, por eso, mamá Por eso necesito dinero para irme bien lejos Ayúdame ¿No ves que no tengo ni parafrijoles? Ya ni la muelas Sí, sí tienes ¿En dónde está la medalla Que te regaló mi papá? Ah, no Es así que no Con esta medalla me tienen que enterrar ¿Quién te van a enterrar con esta? ¡Dámela! ¡No! Ya no llores Nada más la voy a empeñar al pueblo y... No tienes perdón de Dios, hija Ah, ya, ya Cuando regrese de los Estados Unidos con muchos dólares Te la desempeño Ya no hay tan... ¿Qué eres? Ah, ya Ah, ya Ay, Dios mío Ay, Dios mío Irma ¿A dónde vas tan deprisa? ¿A dónde vas? Ay, patroncito No se vaya a enojar Déjeme que lo explique ¿Explicarme qué? ¿Qué me vas a explicar? Nomás me robaste Y te largaste como una coyota Como lo que eres ¡Una coyota! No, no, patron Es que mire, déjeme explicarle Es que... Es que tuve un hijo Un hijo suyo, patrón Por eso me robé el dinero ¿Tu hijo? ¿Tuviste un hijo mío? ¿Y dónde está mi hijo? ¿Dónde está, dime? Me lo robaron Me lo robaron Unas manfloras Yo... Yo nomás tomé Su dinero para irme Porque me daba Mucha vergüenza Tener un hijo sin padre Pues, ¿cómo usted No me quise reconocer Como su mujer? Por eso me fui, mejor Por favor, Yo lo ruego No me meta en la casa Quiero a mi hijo Irma Quiero a mi hijo ¿Dónde están Esas viejas Que nos lo robaron? Dime ¿Dónde están? Mira, mira Qué bonito Mira, mira lo que Te estoy diciendo Ay, mira, le gusta Mira su boquita Ay, sí, preciosa Quiero que se llame Como tú Reina No Yo quiero que se llame Como tú Es más bonito Tu nombre ¿Quién será? ¿Esperas a alguien? No Por Dios, ¿qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? No pueden entrar así Ustedes, señoras Están acusadas De robo de infante ¿Qué dice? Haga el favor De acompañarnos Oigan, nosotros No robamos infantes ¿Qué le pasa? Por favor, acompáñenos Suéltame Después nos explica ya Suéltame 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 No nos dieron el amparo, reina Por favor, abogado Sácanos de aquí Somos maestras No delincuentes Trasladaron a Tania A otra crujía En 25 años Nunca nos habíamos separado Y ya ves que ella es muy sensible El otro día supe que se la llevaron a la enfermería Ni siquiera me dejan verlo un momento ¿Qué hace? Las otras presas me acosen Piensan que por ser lesbiana Tienen derecho a tocarme Ayúdanos Ayúdanos Por lo menos Lo que sea Por favor Podemos vender los coches La casa Sacar el dinero del banco Lo que sea Tú arregla eso, sí Arréglalo, por favor No pude demostrar su inocencia Por un solo motivo Lo sé Es absurdo Pesó más el hecho de su preferencia sexual Que la verdad ¿Ya estamos libres? Sí Perdí más Los trabajos La casa Los coches Todo No sé cómo le vamos a hacer Pero Eso no importa Estamos juntas Eso es lo más importante Ya 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 La libertad Las espera Ya no lloren más Vámonos Tienen que dejar Esos uniformes Cállate Cállate Maldita escuincla Me tienes harta ya ¿Por qué no te mueres? Me tienes harta 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 Me tienes Maldita escuincla Maldita escuincla Ahí te quedas, escuinta Ahí te vas a quedar con el imbécil de tu padre Porque yo, yo no voy a volver a este maldito lugar Oiga, su hija me volvió a robar y se largó dejándome a la criatura, ¿qué hago? Yo no sé, yo no puedo hacer nada, me estoy muriendo Bueno, pues yo no sé cuidar a criaturas y su hija no tiene alma Dígame, ¿qué hacemos? Eso ya lo sé, a ver, se vea la niña Pero pírenlo más, está ardiendo en calentura No, pues yo no entiendo nada de esto Yo solo sé de animales, de campo, de los borregos Y dígame, ¿la criaturita se va a morir? Aquí, sí Yo creo que lo que hace son travesuras, ¿no? No, es muy aplicado el niño, es muy aplicado, sí Lo que pasa es que bueno Señorito ¿Qué hace aquí? Es que, espera usted, vengo a devolverles a la niña Espera usted, yo... Bueno, la verdad es que la abuelita se murió y yo pensé que a lo mejor ustedes podrían... No la queremos No, 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 no vamos a caer en otra trampa Lárguese de aquí Señorito ¡Lárguese! Es incongruente ver a tantos niños desamparados y abandonados Los víridos de aquí no Cano